Ritmo, sabor Grupo Magallín A veces me pregunto si por mi tu sentias algo O tal vez encontraste aquel amor que tanto buscabas No se si me mentias cuando decias que no me querias Se que te engañe, que tu tienes una gran herida Me contaron que tu tienes otro amor Y que nunca me quisiste Como te quiero yo Yo se que te engañe, que no te valore Que te hice tanto mal, perdoname mujer Quiero que regreses de nuevo junto a mi Siento un gran vacío, sin ti no se vive Yo se que te engañe, que no te valore Que te hice mucho mal, perdoname mujer Quiero que regreses de nuevo junto a mi Siento un gran vacío, sin ti no se vive Y no por eso vuelve Y se bajo ¿Qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Wey, wey, wey La cumbia Echa el sabor Sigue, sigue, sigue A veces me pregunto Si por mi tu sentias Algo O tal vez se cortaste Aquel amor que tanto buscaba No se si me mentias Cuando decías que no me querias Se que te engañe Que tu tienes una gran herida Me contaron que tu tienes otro amor Y que nunca me quisiste ¿Cómo te quiero yo? Yo se que te engañe Yo se que te engañe Que no te valore Que te hice mucho mal Perdóname mujer Quiero que regreses de nuevo junto a mi Siento un gran vacío Sin ti no se vive Por eso vuelve Amor Perdóname Perdóname Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido